¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Hans de Dybalo. Como emprendedor, da hasta rabia escuchar a personas que dicen, quédate sin hacer nada. El quédate en tu casa está bien porque es un tema de salud pública, pero sin hacer nada. Es una locura. Para nosotros los emprendedores, para nosotros que tenemos empresa, o en el caso de ustedes que tienen un restaurante, ustedes tienen familias que dependen de ustedes. Y nosotros como empresa también. Quedarnos sin hacer nada es irresponsable y no es sano. Nosotros tenemos que tomar acción y para eso tenemos las redes sociales. No podemos quedarnos sencillamente en la ambigüedad de esperar cuál será nuestro resultado. La crisis ya está dada. El golpe es muy fuerte. Y si te quedas sin hacer nada, si te quedas sin pensar qué pasó en los meses anteriores, por qué no vendiste, si te quedas sin tener una idea de cómo reestructurar, cómo relanzar, dónde enfocar tus clientes. Porque si no vendes actualmente es porque tu competencia tiene un producto similar, igual y más barato que tú. Nada más. Y bajo esas condiciones vas a seguir vendiendo lo mismo y con esta crisis económica vas a vender mucho menos. Quedarnos de brazos cruzados. Puedes ponernos a rezar. No es la solución más coherente en estos casos. ¿Qué te recomienda tu amigo Hans Derivado? Capacítate. Reestructura tu negocio. Te hemos dado un WhatsApp privado para que hagas tus preguntas. Te vamos a lanzar los formatos de compra, aporcionamiento, áreas de stop, etc. Pero necesitas reinventarte, relanzarte, pensar ya con tu cocinero, con tus colaboradores. Aprende a identificar a un trabajador de un colaborador. El colaborador es aquella persona que sin la necesidad de que tú le pidas algo, ya te dice, señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar esto? Y si hacemos esto, a esa persona, a ese talento, sepáralo del grupo. Dale porcentaje por ganancia. Elévalo, poténcialo, coacherlo. Para que puedas tener un líder que pueda manejar, que pueda ser tu socio legalmente en el futuro. Esa es la idea de trabajar con colaboradores. Los trabajadores, lamentablemente, va a sonar duro, pero son reemplazables. El talento debe ser como oro, aquí, guardado, valorado, para sacar su máximo potencial. En esta época, en estas dos semanas, vamos a lanzar tres videos semanales, mostrándote algunas alternativas. Tenemos cocineros, ¿no es cierto? Tenemos la cámara, un teléfono, lo más sencillo. Vamos a mostrarles a nuestros futuros clientes, cómo preparar nuestros más explícitos platos, los más básicos. Pero que se entienda, que sea rápido, que sea atractivo. Atractivo, de antemano ya, a preparar documentación, a conseguir correos electrónicos, a conseguir contactos vía teléfono, para ofrecer tus servicios de menú de catering. Es decir, de llevar el producto hacia donde están ellos. Policía, hoteles, tiendas, supermercados. Donde ellos puedan, donde tú puedas asegurar, por fin ya, tu producción de menú estándar. Y no estar esperanzado en que la gente pase por la puerta de un restaurante e ingrese. O que te siga comparando por el tema de precios. Y si quieres evitar esto, tenemos la otra alternativa, de matizar el restaurante vegetariano, fitness, café bar, lounge bar. Hacia un público específico. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una carta más ágil, más eficaz y más eficiente. En esta temporada, se pueden comenzar a lanzar muy pequeños proyectos, para ir probando, si es que esto dará o no dará resultado. Y esto, ¿cómo lo consigues? Haciendo pequeños menús y poniéndolos en el mercado. Ya sea fitness, ya sea vegano, ya sea para niños, para adultos, para enamorados, para oficinas. Pero tienes que dedicarte a una sola cosa. La gran cantidad de conocimientos no es valorada en el mercado. Los conocimientos específicos en una sola cosa es lo que los clientes valoran. Cuando te reconocen como el mejor, pero sobre todo como el primero. Así que, en este primer video, te invito a que no te quedes sentado. Quédate en casa, sí, pero quédate haciendo videos, pero quédate capacitándote, pero queda proyectándote, queda lanzando videos y promociones que tú puedas tener, que puedas medir y que tú puedas ejecutar en los plazos más cercanos posibles. Desde talleres de cocina, desde talleres de atención al público, desde capacitaciones para mozos. Lo que se te ocurra, podemos ir lanzándolo al mercado e ir probando. Y con lo que funciona, ir quedándonos. Estamos en un mercado donde tenemos la facilidad de las redes sociales para poder reinventarnos una y otra vez. No le tengas temor. No tengas el temor de reinventarte. No te quedes en tu zona de confort. Lo que se viene es duro. Y solamente los que estamos preparados, solamente los que estamos alertas, solamente los emprendedores, la gente de restaurante de éxito, los empresarios, vamos a poder salir adelante y ayudar al resto de familias que trabajan con nosotros. Esa es nuestra misión. En distribuida de arroz libre. Así que, gracias por estar con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. No dejes de aprender, no dejes de capacitarte, no dejes de inventar negocios y no dejes de reinventarte. No tengas temor, no tengas vergüenza. Eso, déjalo para la competencia. Bye.